¿Cuál es el nombre de su esposa? Mi nombre es Liliana Medrano Reina, teníamos fechas de que iba a nacer el bebé desde el 25 de mayo, pero será una próxima de hogar, entonces ella empezó con dolores de pacto el 29 de mayo y nos regresaron, que porque no, que no se podía hacer nada, que fuéramos a caminar, que regresáramos de rato, ahí estuvimos, el 30 de mayo fue jueves, nos dijeron que, pues ella tenía cita, fuimos a la cita y nos dijeron que hasta el viernes le internaron a la cita de la mañana, para empezar el trabajo de parto ellos, entonces el mismo viernes en la tarde es cuando fallecen ahí, pues yo me pregunto yo por qué, pues se supone que se lleva un control ahí. ¿Nunca le hicieron un eco a su esposa? Nunca, 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 de las seis citas que tiene, que fue ahí al hospital ese, o sea, citas por parte ya de, de ahí de ginecólogos y todas esas, ningún día le hicieron ningún eco. Nos menciona que tenía programado el nacimiento para el 25 de mayo, una tentativa. Sí, era un aproximado. Fue el 28 de mayo la regresaron. Ajá, el 28 de mayo me la regresaron. Había sangrado, me dices. Sí, había tenido ya sangrado, ya llevaba los dolores, ya llevaba contracciones y aún así dijeron que no, que no podían atenderla, que no podían hacer nada, que se regresara y que cuando sintiera las contracciones que se viniera otra vez al seguro. ¿Usted considera que hubo negligencia entonces? Sí, desgraciadamente eso fue lo que le pasó a mi hijo. Con las explicaciones que le dieron los médicos no se quedó conforme, ¿usted investigó en internet? Sí. ¿Qué fue lo que investigó? Yo investigué porque, pues, ahí me prestaron a mi hijo para llevármelo a mi casa después de una noche y él empezó a ponerse de la parte de aquí, aquí morado, empezó a poner moradito. Entonces, investigué, ¿por qué? Porque, pues, eso no es normal, en ningún moradito difunto o aquelito, eso no es normal. Entonces, investigué y le dijeron que sí, que o sea, decían en internet que sí, que eso es por envenenamiento del líquido de la placenta. Entonces, ¿dejaron pasar el parque? Dejaron pasar el parque. ¿Usted viene a denunciar a...? Pues, lo que viene a denunciar a derechos humanos, a que se haga justicia más que nada. ¿Piensa también poner alguna denuncia penal en el Ministerio Público? Sí, se puede, sí. ¿Esto para...? ¿Sabe usted que...? Yo sé que va a tardar mucho tiempo y sé que no me van a regresar a lo que yo quiero, pero no quisiera que otra familia, otras personas pasen por este gran dolor que se sienta. Más que nada es para eso. Gracias.